¿Qué es el Instituto Cervantes de Dublín? ¿Qué ha pasado siete años desde entonces? Ahora, un mes antes de las elecciones, quizás sea un buen momento para hacer balance. Bueno, además del libro, archivos y bibliotecas. ¿Y de archivos y bibliotecas? Sí, son bastantes años y he tenido la suerte de disfrutar de una de las direcciones generales, yo creo que más, en mi opinión, más constructivas, más interesantes de todas las posibles, o por lo menos este es mi punto de vista. Si me hubieran preguntado hace años qué dirección general me hubiera gustado coordinar, pues hubiera sido esto. ¿Es lógico que la política de la dirección general del libro dependa de un cambio de gobierno? ¿No debería estar la cultura al margen de estos cambios? La verdad es que la dirección general del libro, archivos y bibliotecas abarca muchas áreas y algunas estratégicas. Yo creo que es un puesto de confianza y en cada caso el responsable, el titular del ministerio debe coordinarse o actuar con la persona que considere de su interés o de su confianza. Es una dirección general que abarca un área de producción también industrial, con mucho empleo, con muchas sensibilidades políticas y creo que el responsable o el titular del ministerio de cultura debe arroparse de gente de confianza. No es fácil decir que sea exclusivamente un puesto estrictamente técnico, no, es un puesto con muchas ramificaciones y muchas connotaciones. Sería prolijo describir toda la abundancia de ramificaciones que tiene para entender que es un puesto estratégico y también con contenido social y político muy intenso. En una entrevista de 2010 decía que entre sus objetivos estaba lograr que los archivos sean visibles y reconocidos, que las bibliotecas se llenen y que los índices de lectura crezcan. ¿Se han conseguido estos objetivos? Bueno, yo creo que nuestras cosas son de una dimensión hace eterno, nunca hay que ser complacientes, siempre hay que pedir más. Pero yo creo que sí, que los altos, si las estadísticas hablan, pues yo creo que los altos han sido impresionantes. Los archivos pasamos de apenas ser visitados más allá de los especialistas a tener muchos archivos más visitas que muchos museos nacionales. A modo de ejemplo, el archivo de Indias ha pasado de tener la visita de unos pocos expertos a medio millón de visitantes. La apuesta por las nuevas tecnologías o por las tecnologías de la información se ha pasado en los archivos nacionales de 6.400 visitas presenciales a lanzar el programa Pares de Digitalización a 125 millones. Yo creo que estas cifras no hace falta ni matizarlas ni glosarlas porque por sí solas hablan. Es decir, creo que el salto cuantitativo y cualitativo que se ha dado en la visibilidad de los archivos es inmensa. O sea, no existir a existir. Luego, esto no significa que haya que pedir más porque la riqueza de los archivos españoles es tal sobresaliente, es decir, es una riqueza documental única a nivel mundial que se puede pedir todavía más. En el caso de bibliotecas, la biblioteca es la red cultural más importante de España. A modo de ejemplo, los museos, una red importante en España reciben en torno a 55 millones de visitas. Las bibliotecas llegan a 250 millones. Esto nos da una idea de que es la red cultural más solicitada, más demandada y además la única plenamente gratuita. Todas las demás, los museos algunos días cobran. Las bibliotecas plenamente gratuitas, con más horario, con más servicio. Además es una red tremendamente epidérmica de proximidad al ciudadano. Y hay que diseñar otra cosa, el 96% de las bibliotecas son municipales y en los municipios es donde está la ciudadanía. Por lo tanto, también yo creo que en este esfuerzo también se ha conseguido. Y se ha conseguido algo más. El cumplir una ratio que fija la UNESCO de documentos por habitante. No era razonable que España en el año 2004 no llegáramos a 1,20 documentos por habitante. Si bien la UNESCO fija como mínimo 1,5, se ha hecho un esfuerzo de inversión presupuestaria. Bueno, pues el crecimiento desde el 2004 hasta la actualidad ha sido un 15.000%. Creo que esta cifra de un 15.000% también señala dos formas de entender la política bibliotecaria entre unos gobiernos y otros gobiernos. Y lógicamente se ha conseguido superar esa cifra mágica del 1,5 y estamos en 1,7 documentos por habitante. Porque no es razonable que España es una potencia, una potencia editorial, es la cuarta potencia del mundo. Y con capacidad para producir más de un millón de ejemplares al día y la escasez de libros en las bibliotecas era real. Yo suelo decir que somos capaces de producir libros hasta la indigestión. Sin embargo, la situación de las bibliotecas era de indigencia. Y había que romper ese elemento y también se ha conseguido y se ha superado el estándar o este indicador que siempre es indicativo, lógicamente, de la UNESCO en estos años. A modo de ejemplo, yo en el año 2004, con presupuestos elaborados por el anterior gobierno, solo disponía de 129.000 euros para comprar libros para las bibliotecas. En 12 años pasamos a casi, a más de 40 millones de euros. Yo creo que con estas cifras no hay nada más que comentar. Tenemos entendido que está escribiendo un libro de reflexión sobre la lectura. Mientras se lea, todo vale. ¿Es la lectura un bien en sí mismo? Claro, además es un acto radicalmente antropológico. El único ser vivo que lee es el hombre, el único. Es decir, digo el único, ni los espíritus puros o divinidades leen. Porque si ejercieran el acto de la lectura, harían una manifestación de limitación y ya dejarían de ser seres extraordinarios o divinos. Porque en la divinidad siempre va implícito la omnisciencia, la omnisapiencia, la unitodo. Entonces, el único ser que lee, porque es consciente de sus limitaciones, es el hombre. Porque además es el único ser que crea cultura. Los animales están sujetos a los mandatos de las razones o de las leyes biológicas. Y por lo tanto, esta dictadura genética no es necesario que tengan que acomodarse a cubrir necesidades o vacíos. Las divinidades por lo expresado. Por lo tanto, es el hombre en ese espacio intermedio que reconoce sus limitaciones, reconoce sus carencias y está condenado a leer. Es decir, estamos condenados a crear cultura. O dicho de otro modo, mal nos va si no creamos cultura. Porque es el elemento que nos puede proteger de las debilidades, de las limitaciones y de la intemperie. En resumen, en mi opinión, creo que el elemento vital de presente y de futuro de la especie humana es la cultura. Y para crear cultura hay que leer. Hay que recibir contenidos y transformarlos en conocimientos. Y eso es la lectura. Venga en el soporte que vence. ¿Puede una biblioteca, una buena biblioteca, cambiar el mundo? ¿Hay casos similares en España al de Medellín, en Colombia? Claro que hay. La biblioteca no solo es un elemento de transformación social. Hay demostraciones, podríamos poner ahora ejemplos, de integración social, de transformación, de riqueza. Vamos a poner algunos ejemplos en España. Las bibliotecas de Vallecas reciben mucha población del este, sobre todo los países de Ucrania y de Rusia. Han ejercido una labor de integración social. De conocimientos de jóvenes de unos países y otros. En Peñaranda de Bracamonte, es un pueblo estepario de Castilla y León, se creó un centro cultural, una biblioteca, la Fundación Germán Sánchez Rupérez. Este pueblo de 6.000 habitantes tiene pleno empleo, jóvenes emprendedores, jóvenes que no emigran y una de las mayores ratios universitarios de España. Y hay un sí o no desde que aparece una biblioteca. Y Peñaranda de Bracamonte, al fin y al cabo, es un pueblo estepario más en el contexto de Castilla y León. En Mairena del Alcor o en otro pueblo, en Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla, se han creado dos grandes bibliotecas. Y también están haciendo lo mismo a operación social. En Santander, acabamos de crear hace dos años y medio una gran biblioteca en el barrio de Pescadores. En Santander sabemos que hay dos ciudades separadas por un túnel. Ese túnel ha sido dinamitado por la biblioteca. La ciudad alta se ha pasado a conocer la de los pescadores. Y hay una interacción y algunos han descubierto otro Santander. Otro Santander por atracción de la biblioteca. Pero hay algo más. Inmediatamente, en los entornos de la biblioteca han empezado a surgir negocios, como librerías, bares, a producirse vida de barrio. Es decir, ahí donde hay un gran centro cultural hay una transformación. O dicho de otro modo, tenemos que convencernos una y otra vez que toda inversión que se haga desde los órdenes estamentales que sean, toda inversión que se haga en cultura es inversión. Nunca es gasto. Yo suelo decirlo de otra manera. En cultura donde se eche un euro sale una flor. El tema es que hay que hacer un discurso duro, hay que hacer un discurso contundente. Hay que, tenemos que dejarnos incluso profesionales que estamos en la cultura de hacer discursos fáciles, hacer discursos en torno a la lectura, leer es pasármelo bien, ¿no? Leer es aprender. Es aprender. Y todo aprendizaje supone un esfuerzo. Si el esfuerzo es agradable, estupendo. Pero es un esfuerzo. Entonces tenemos que hacer discursos más contundentes en torno a la cultura para que sean más creíbles. Si el sector del libro en España recibiera las ayudas de cualquier otro sector industrial, sería explosivo. Sería explosivo por la capacidad que tiene de penetración en el exterior, de multinacionales, etc. Y tiene que estar uno dolorosamente escuchando de que si el sector editorial tiene muchas ayudas, pues basta analizar las tablas de las ayudas. Y casi siempre los retornos al mundo de la cultura, en concreto del libro, es en por mil. Cuando tenemos numerosos sectores de producción, que los retornos o las ayudas son un por cien. ¿Dejarán algún día las bibliotecas escolares cuando las hay de ser las aulas de castigo en los centros? Pues sí, esto es uno de los problemas que hay para fomentarlas. En España tenemos tradición y demostraciones por otros países que la biblioteca de recursos o la biblioteca escolar es el aula más importante del instituto. Esto está demostrado y países como Finlandia, que alcanzan uno de los índices más altos en los informes PISA o los informes de la OCDE, te dicen que para ellos el aula más importante es la biblioteca escolar. En el caso de España tenemos una experiencia histórica, que es la institución libre de enseñanza. Los institucionalistas ya demostraron que la biblioteca escolar era fundamental. Y no vamos ahora a cuestionar el valor educativo o pedagógico de los institucionalistas. En estos años de gobierno sí se ha conseguido, aunque no es una tarea del Ministerio de Cultura, sino de Educación, que la LOE por primera vez, el artículo 113, recoja la figura de la biblioteca escolar. Es decir, el BOE ya ha recibido y ha recepcionado este mandato. Desde el Ministerio hay esta apuesta por las bibliotecas escolares. Pero claro, ahora hay que cambiar los usos y determinadas manías que conciben la lectura como castigo. En los centros educativos, que los profesores entiendan que leer es ir más allá del texto escolar, del texto obligatorio. Y además entender que las estadísticas van en esa orientación. Las estadísticas nos dicen que el 94,9% de los jóvenes menores de 14 años leen diariamente, no menos de media hora, libros no obligatorios, no escolares. Que esto se contrasta fácilmente con la abundante producción de libro infantil y juvenil que está sucediendo en el sector editorial. Que esto, es decir, está ahí. Segundo, por lo tanto los profesores tienen que entender que la biblioteca escolar no es el aula de castigo donde se castiga a los alumnos y los espera el profesor de guardia. Y en segundo lugar también las propias familias. Con frecuencia a los jóvenes se les castigan a los hijos, niño, vete a tu cuarto, deja de ver televisión, vete a leer. Es decir, tenemos que romper, tenemos que romper determinados tópicos, pero no obstante la historia es contundente y va en dirección contraria y sin contar. Una cita de su conferencia. Me interesa el pensamiento utópico. La utopía es radicalmente antropológica. Es cosa de hombres, no de religiones o de dioses. ¿Es imposible por definición la utopía? Es posible. Además estamos aquí en un territorio donde vivió Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que un mapa en el que no estuviera la ciudad de utopía era un mapa imperfecto. Y si no estaba esa ciudad había que ponerla. Eso sí, en el momento llegaran los barcos al puerto de esa ciudad, inmediatamente tenían que le dar velas y le dar anclas e irse. El problema de la utopía es que se oficialice. La utopía es una eterna dinámica dialéctica permanente y sin duda es cuestión exclusiva de los hombres. Es verdad que muchas veces la utopía se ha instalado en paraísos perdidos, que es una forma nostálgica o irregular de entender la utopía. La utopía tiene un presente, que es la tierra, el tiempo que vivimos, un aquí, no un allá. O si queremos extraer lo que a veces proyectamos en el más allá, traerlo al más acá. O aquello que proyectamos en los cielos, tratar de celestializar la tierra. Y un tiempo que es el futuro, es el tiempo de la utopía, porque es dialéctica, nunca debe oficializarse. Y desde luego es radicalmente cuestión de hombres. Porque volvemos a lo mismo a lo anterior. El hombre se sabe imperfecto, se sabe desde que nace, que nace en verdadera intemperie, que tiene que abrigarse, que tiene que ir cubriéndose, que tiene que ir superándose. Y todos los pasos, desde la barbarie, en progresión y superando etapas, esto lo da la cultura y lo da el ansia de mejorarse, el ansia de mejor. ¿Equívocos? Pues, uno, pensar que en el pasado fue mejor, que no es verdad. Los países perdidos nunca existieron. Es una forma nostálgica e incluso enfermiza de querer protegerse. O tratar de ponerlo en espacios fuera de la tierra, en los cielos. Y para eso están las religiones que lo cubren. La utopía es una cuestión de racionalidad, insisto, de raíz antropológica. Y va paralela a la cultura. Bueno, pues, muchas gracias Rogelio Blanco. Ha sido un verdadero placer. Hasta muy pronto. Muchas gracias.